Un operativo en conjunto entre Fuerzas Armadas y Policía permitió la captura del presunto líder de un grupo delictivo vinculado a extorsiones y otros delitos. La banda tendría nexos con el frente Oliver Sinisterra que operaba en la zona de frontera. Con información de inteligencia militar y policial, los equipos operativos llegaron inamadrugadas al sector de la Carbonera, Cantón, San Lorenzo, a pocos kilómetros de la frontera con Colombia. Amparados en la vigencia del estado de excepción que rige en la provincia de Esmeraldas, allanaron dos viviendas en busca de un hombre de 28 años de edad, presunto líder de una organización delictiva inmiscuida en varios delitos. Se le indica a cometer varios delitos como son extorsiones, intimidaciones, asesinatos. John Fernando C. alias G. sería el cabecilla de una banda de sicarios que tendría relación con el frente Oliver Sinisterra, grupo delictivo que opera en lado colombiano, en la vivienda donde descansaba el sospechoso, encontraron un artefacto explosivo y otras evidencias. Tipo granada de mano, dos motocicletas con alteraciones en sus numeraciones y tres celulares que fueron decomisados para fines investigativos. Que serían los indicios asociativos a varios delitos. El ciudadano y los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. El presunto cabecilla de la organización criminal era considerado un blanco de alto valor para las autoridades de seguridad de Ecuador. No está descartado que los integrantes de la banda del negro G. hayan salido de su jurisdicción, es decir, del cantón fronterizo de San Lorenzo. En los últimos meses se han registrado varios casos de asesinatos y extorsiones por parte de grupos delictivos. Resumible líder de un grupo de delincuencia organizado local conformado por una posible banda de sicarios que atemoriza a San Lorenzo. Al sospechoso en la audiencia de formulación de cargos, el juez le dictó prisión preventiva por tenencia ilegal de armas, municiones y explosivos. Y su traslado a la cárcel de La Tacunga. Informó Iván Casamen.